Se creó un fondo con el objetivo de convocar a proyectos que justamente estén enfocados a la defensa o a la protección del patrimonio natural de la provincia de Santa Fe. Todo esto es una política en realidad que fue conjunta con la Fundación Habitat y que sí se ha desarrollado ya en varios años. Se tienen en cuenta distintos aspectos. Uno, por supuesto, es lo relacionado a la protección del patrimonio natural. También las instituciones que están involucradas, el impacto que pueda tener. Esos serían los principales criterios en el momento de evaluar la presentación. Se seleccionaron tres proyectos. Uno que es para rehabilitación y reintroducción del Cardenal Amarillo, que es un ave que está en peligro crítico de extinción, que habita en nuestra provincia. Y bueno, se está realizando una tarea muy interesante. Otro es para la construcción de un mirador de aves inclusivos en la Reserva Natural Urbana del Oeste, que fue un proyecto presentado por la Municipalidad de Santa Fe. Y por último, es importante dotar de infraestructura de uso público a las áreas naturales protegidas para que los vecinos se apropien, la visiten y la usen, que es el objetivo principal para poder concientizar y para poder disfrutar de esos sitios. Y la idea justamente es ir mejorando la infraestructura permanentemente para que cada vez más escuelas, grupos de estudiantes de infancia y también adultos puedan acceder a visitarla, disfrutar de nuestra naturaleza y de nuestra biodiversidad urbana sin restricciones. Entonces también esa es la idea, que sea inclusivo, que se pueda acceder en silla de rueda, con cualquier estatura que uno tenga, en cualquier edad que uno tenga, lo pueda disfrutar. También brindan mejores herramientas para la gente que trabaja, para poder presenciar la fauna sin perturbarla. Y la particularidad es que lo estamos pensando en materiales reciclados para no tener que utilizar madera u otros recursos naturales, sino justamente al estar ubicado en un lugar en que antes había muchos residuos. También es una forma de educación ambiental reutilizar la basura para construcciones, digamos, para el disfrute de la naturaleza y no para estropearla.